El pequeño le están arruinando la vida, no lo quiere ver, tiene que razón. ¿Cómo está? Que no quiere ver a la América. El niño es un sabio. Mira nada más. Es un cirquero aparte. Ahí está el chabaco que sigue sin voltear a ver el partido. Sí sigue, sí. Se va a llevar su camiseta del chorizo power, lo voy a conseguir sí o sí. Queremos la dirección de ese niño. Ahí vamos, choricito por ti. Sí, aguántanos por favor. Ahí vamos por ti. Dicen que es por aquí. ¿Qué pasa? ¿Adelante? ¿Lo conoce usted a este pequeño? ¡No me diga! ¡No me diga! ¡Yuhuu! ¡Lo encontramos! Te está esperando Cristian Martinoli, te tiene unos regalos. Mira nada más a quién tenemos aquí. A la doña, al don y al choricito. ¡Choricito! Vengan para acá, por favor, una silla, producción, son tan amables para la señora. Señora, por favor, siéntese usted aquí, son tan amables. La contratación de Choricito Power, Emiliano, Olvidémonos de la América por Siempre, ese tipo no existe. Eso, nada más que ver, es que ver, qué gatán. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Qué rojo? ¡Cómo que no! ¿Estás contento? Sí, hemos cumplido nuevamente, le estamos cumpliendo los sueños a los niños. Todos los que quieran ser del Toluca y que le den la espalda a la América en la cancha, los podemos incorporar a Choricito Power. En Torreón, la historia definitiva de Choricito Power, que por fin lo encontramos, gracias a Melini y a toda la producción, que se encargaron de tapizar prácticamente la Ciudad de México para saber dónde estaba Choricito Power, el nuevo aficionado del Toluca. Gracias. Hola, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No.